¡Suscríbete al canal! 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 Un solo rostro Desde la pica Aquí se va a ver Y ahora que estamos pensando La boca vamos a ver Y la de indignidad Esta, esta, esta Esta, esta, esta Esta, esta Mezclando 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 DJ Halbert La diferencia musical DJ John El original DJ El original Somos El Tren de Oriente El Tren de Oriente Un solo rostro Un solo rostro Un solo rostro Segue Nigga Le ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, malandro! Juega vivo y no te la comas Porque te va a arrollar El tren de oriente Las ticas de polices están causando zum 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 Las ticas de polices están causando zum 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 Y chacalaca boom, boom boom, y chacalaca boom Boom boom, y chacalaca boom, boom boom, y chacalaca boom Tomando vodka, mexendo por poción Para arriba, para abajo, empinando boom boom, boom boom, boom boom, y chacalaca boom Aquí está Ante ustedes La creación musical Más perfecta El tren de oriente Capaz de eliminar cualquier competencia Que se enfrente a nosotros Que se enfrente a nosotros Que se enfrente a nosotros Llegaron los fracos, juampos Las mezclas DJ Talvez DJ John Yo Yo Be on time Dancing Dancing To the rhythm Electro It's fine It can It can Get you moving Moving On time Electro Electro Is the new style Jackie and Jane See them Moving To the start ¡Girna! ¡Desde la pica! ¡Posso se therlo! ¡Girna! ¡El tren de oriente! ¡Posso me lo lees! ¡Girna! ¡Vuega vivo! ¡Giríse piso! ¡Girna! ¡Vuega vivo! ¡Gia de su leo! ¡De! ¡Poerrón! ¡Horís en serio! ¡Ger! ¡Des no! ¡Girna se me lo da! ¡Haslo! ¡Haslo y pezado! ¡Ah! ¡Des pezado! ¡Ah! ¡Alex video! ¡La mente maestra! ¡La mente maestra! ¡Presenta! ¡El tren de oriente! ¡Pedrito Rapidito! ¡Pedrito Rapidito! ¡Suscríbete al canal! 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 De oriente Un solo rostro De la vida Duénale a quien le duela De la vida